Música ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Ricos Suaves? ¿Qué dicen el día de hoy, muchachos locos? Hoy tenemos un video que va a estar bastante agotador En el cual mostraremos la chinga, todo el trabajo que lleva ser un bailarín profesional de ballet Estamos en una academia llamada New Ballet con un grupo que se llama NBS Y el día de hoy ellos y ellas me enseñarán lo difícil, lo disciplinado que necesita ser Para poder llegar a ser un bailarín profesional de ballet Así es, me van a ver usar mallitas, zapatillas de ballet y posiblemente tutu Despidámonos de esta vestimenta para lucir como un bailarín profesional de ballet Porque para ser, hay que parecer Estoy completamente listo, nunca me había sentido mejor en mi vida Profesor, ¿se tiene que ver la tetilla o no? Sí, se puede Mejor que no porque puede distraer al público, ¿no? Like cada que vean la tetilla Toda la vestimenta me la está mandando una tienda que se llama Allegro Dance Store Porque si tienes que invertirle un poco, que si a la zapatilla, al mallón Yo no quería gastar, entonces me dijeron, los de esta tienda no te preocupes, Bert Y nosotros somos profesionales distribuyendo eso Y me regalaron estas zapatillas de ballet, muchas gracias Ahora ya tengo unas zapatillas de ballet por si quiero entrenar en mi casa Chequense esto, las zapatillas de ballet no tienen derecha ni izquierda Primero tienes que palar aquí, para que se ajuste ¿Es muy exigente su maestro? ¡Sí! ¿Estamos listos? Yo también voy a calentar No había presentado al coreógrafo o como maestro coreógrafo ¿Cuál es tu nombre? Rogelio Carrillo ¿Dónde estudiaste, Rogelio? Yo estudié en la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey ¿Cómo es la vida de un bailarín? ¿Cuánto tiempo tuviste que estudiar para llegar a ser coreógrafo? La carrera allá dura cuatro años ¿Empezaste desde morro a estudiar ballet? No, a estudiar ballet yo empecé grande, como a los 17 años Ah, ¿en serio? ¡Órale! Me interesa mucho esto Quiero saber rápidamente por qué tienen estas zapatillas como si estuvieran en el Himalaya Justo para calentar ¿Son zapatos térmicos? Sí, exactamente ¿Qué bien es? Ah, y abajo traes las zapatillas Sí, exacto, está calientito Ah, sí está bien caliente Tengo un look como de bailarín, ¿no? Así, si ves un güey vestido así con esas trencitas, dices, este güey baila ¿Bailas? Como alguna vez dijo Nurka, ¿tú bailas? Las bailarines y los bailarines de este grupo están aquí cuatro horas y media entrenando todos los días ¿No van a la escuela o qué? Sí Sí ¿Y a qué hora hacen su tarea? En la más locada Son jóvenes, pueden no dormir y todavía no sufren de la ojera loca La primera media hora es únicamente de calentamiento físico muy fuerte ¿Cuánto tiempo vamos a estar así? Un minuto ¿Seguros? Un minuto de flecha Ya me cansé, maestro Llevamos un minuto de clase y ya estoy un poco cansado Se dice que el entrenamiento de un bailarín de ballet es mucho más fuerte que el de un jugador profesional de fútbol americano Sí, es equiparable el entrenamiento al de cualquier atleta abriendo ¿Se podría decir que las niñas y los chavos que tengo atrás son atletas de alto desempeño? Sí Uy ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Se están quitando los calentadores ¡Ah! Está llegando la vestimenta profesional de ballet La gente en sus casas está viendo como que solo pones el pie adelante y están diciendo como Es muy fácil Explícanos cuáles son todos los músculos que tienes que trabajar para que esta posición se vea bien hecha Pues tienes que apretar las cumbas, los aductores Los aductores La espalda, la boca Te tienes que saber los nombres de los músculos, ¿no? Porque tienes que mencionarlos a cada rato ¿Todo lo haces apretando todo? Sí, pero esto relajando O sea, aprietas como de aquí para abajo Esto lo alargas Y el cuello para arriba Y el cuello para arriba Y la sonrisa Y la sonrisa Pero todo lo demás tiene que estar apretadísimo Sí Por eso es cansado Porque todo el tiempo estás forzando el músculo Mete la panza Está dentro de la panza Ahí está largo Así No me veo como un galán de balneario así Un poquito, un poquito Uno creería que si no estás como corriendo O haciendo algo como demasiado grande No te están cansado Pero estos movimientos como estás Contrayendo todo el tiempo Y los tienes que hacer como muy suave Pero contrayendo todo, todo, todo De verdad son bastante difíciles Y creo, no lo sé maestro Que entre mejor los haces Más cansados son Sí ¿Tienen música en vivo todos los días? En un mes ¡Wow! ¡Qué padre! Regularmente las clases de ballet se dividen en tres partes Siempre tienes que empezar con ejercicios de barra Porque te van a dar la estabilidad Y aquí puedes trabajar mejor todos tus movimientos y tus músculos Después hacen ejercicios al centro sin barra Y después viene lo más divertido El alegro, es lo alegre, lo contento Cuando pasan como de diagonal a diagonal Y ya después empieza el bailongo Exactamente ¿Qué es lo que más les gusta? ¿El bailongo o el alegro? ¡Bailongo! Perfecto, vamos a hacerlo No me sale ningún paso No me sale ninguna posición No coloco ningún músculo donde debe de ir Pero algo que nunca falla es la sonrisa Buena actitud siempre Acaba de llegar el peor momento De la clase de ballet No sé si esto se utiliza en todas las técnicas de ballet Es el famosísimo ¿Me lo puedes lanzar, por favor? La vara El palo ¿Para qué es? Para que te coloques Para que te coloques a base de palazos Como en el circo ¿Les das palazos a tus alumnos? ¿Hay procesos de aprendizaje? ¿Sí o no? Sí Hay cosas que no entiendes en palabras Y funcionan al contacto ¿Quién es el que más palazos ha recibido de todo el grupo? Teresa Teresa Pero dicen que ya eres de las mejores, Teresa ¿Ha servido la disciplina del palo? El palo es magia El palo es magia Vente la panza Estira las piernas Está junto al pie ¿Le tiene la pierna? Ah, espera, sonido Se guarda el pie Sube, sube, sube El brazo, abre Y mete las pompis Abre el pecho Junta el pie, junta el pie Rota, rota, rota Sube pierna Estira la de acá Mete la panza Sonríe Yo estoy en el cuello El pie No lo dejes escupar Estira, estira, estira Alárgate, alargate Alárgate Más, 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 más Sube esta nalga Estira, aprieta la nalga ¿Cómo subo la nalga? Se te engarrotan horribles los pies No das palazos tan duro No, a las de más Una de las cosas que vemos que no tienes Es falta de empeine Como puedes ver la parte del empeine Tienes que hacer esta curva Chequense esto Es una tabla Que tiene llanta de auto Se supone que tienes que meter tu pie aquí Y poner recta tu pierna, ¿verdad? Sí ¿Quieres que te enseñemos? Para dormirte así No, no, esto no está como pelado todavía por la CNDH o algo así O sea, cuando la metes en la segunda es más fuerte ¿Tú aguantas la segunda? Sí O sea, hay nivel, como nivel ¡No! O sea, ¿en serio estás pegando la pierna? ¿Y no pasa algo como que se te rompa aquí? No, es mejor que se rompa aquí No Fractura de hueso expuesto ¿No? No, obviamente esto lo haces cuando ya calentaste Ni de pedo va a bajar O sea, de aquí siento que ya lo puede bajar más ¡Tira, tira, tira, tira! ¿Y aquí qué haces para que puedas bajar más? Fuerza de voluntad Poco a poco, a base de constancia, va bajando ¿Cuánta constancia? Pues depende de la movilidad de tu pie Hay quienes lo logran en una semana Hay quienes lo logran en un año A ojo de buen cubero, ¿cuánto crees que le falte? ¿Una semana o un año? Dos años Está bien, tal vez no nací para esto Fácil Creo que parte muy importante de bailar ballet Es cuando logras el split, ¿no? Hasta abajo ¿Qué me falta para llegar al split? ¿Qué consejos me pueden dar? O sea, primero te tienes que estirar todo O sea, los músculos Sí Y relajar ¿Dirías que ahí no estoy relajado? No Tratar de alargar la de atrás Primero solo estiras una Ah, que no está más fácil ese Y después adelante O igual es ejercicio ¿Cuál es la diferencia entre split y squat? ¿Split es con las piernas hacia adelante? Y squat es con las dos Y squat es... Ah, este es squat Squat Cuando ya dominas el split perfecto Quieren ir más allá del split Para eso utilizan una barra Para que en vez de estar así Estés más pandeado hacia abajo Y que cuando saltes Tus piernas se vean como Pues como las de un ave, ¿no? A ver, ¿cómo es eso? No ¿Cuántos grados es eso, amigos? Algo muy importante que yo también quería tocar en este video El tema de la alimentación en este deporte, en este arte Tienen que llevar unas dietas estrictas Pero hasta donde tengo entendido Que cumplan como con todos sus nutrientes y todos sus requerimientos Porque como lo que hacen es sumamente pesado Tienen que tener como todas sus vitaminas y minerales al 100, ¿no? ¿Es complicado el tema de la alimentación? Pues no es lo más difícil Pero sí es parte de O sea, como somos atletas de alto rendimiento Tenemos que llevar una dieta estricta Que no las maneja la nutrióloga Obviamente no lo hacemos nosotros Hay un grupo de especialistas que son de médicos del deporte Nutricionistas ¿Tienen psicólogos? Es muy importante en la danza ¿Por qué? No solo estás haciendo un deporte También la danza al ser un arte compite mucho el ego Y compite mucho el querer ser el mejor Siento que es muy importante que tengan psicólogos Es el mismo equipo de trabajo que nos apoya Incluye el psicólogo del deporte Y también tienen psicólogos los padres de los bailarines muchas veces, ¿no? Así es No solo los bailarines tienen que ir al psicólogo Tienen que ir con los papás O sea, si el hijo es bailarín, toda la familia es bailarín Porque si el hijo está a dieta Toda la familia se tiene que poner a dieta Claro, no pueden estar los papás zampándose El pan de dulce El pan, las 12 Krispy Kreme la noche Claro, claro, claro O sea, toda la familia tiene que amarrarse al régimen ¿Y los nutriólogos qué? ¿Les recomiendan horas de sueño? Sí, claro ¿Comidas? Ocho horas por lo menos ¿Les controlan sus tres comidas del día? Sí, más snacks Ah, cinco comidas al día Vamos a seguir con esto, entonces ¡Wow! Me gustó eso de Si el hijo es bailarín Toda la familia es bailarín Es muy sabido que en la danza Se dan muchas, muchas vueltas Estás todo el tiempo dando vueltas Lo importante para no marearte Y vomitar en medio del escenario Es siempre tener la vista hacia el frente ¿Cierto? Así Así Ah, no tiene que ser hacia el frente Siempre Entonces, estamos en preparación, Mariané Y luego El alegro de esta clase se divide en dos partes Petit alegro, que son saltos chiquitos Y gran alegro, que son saltos grandes Para todos los saltos tienes que hacer plie Siempre pulsarte con plie Te impulsas y caes sin plie porque si no te lastiman las rodillas Plie quiere decir dobla las rodillas Perfecto, esta es primera posición ¿Cuál es segunda? Similar, ¿no? Tercera posición, ¿cuál es? Esta, pero no se usa Se usa para principiantes, pero usamos quinta ¿Cuarta posición es esta? Para quinta posición sí necesitas ser profesional, ¿no? Pues sí Sexta posición, acá es fácil Gran plie Ronde jam Ronde jam tiene que decir hacer un círculo, ¿verdad? ¿Y ahí qué sigue? Que nada más es cambiar la de adelante para atrás A ver Pero chupas A ver, no vine hasta aquí para que me estén armureando Ese medio de tu clase Calar la quinta Calar la quinta No entendí la definición de chupas, pero Dos, tres Eso Están ensayando con la canción de Mario Bros ¡Guau! Todo lo que vamos a ver ahora son los altos impresionantes ¿Cómo se llaman? Este que vamos a ver es doble tour ¿Doble tour? Así como lo dice el paso, doble, dos, tour, giro en el aire Este paso es de hombres Primero estás en relevé Vas a hacer plie y al mismo tiempo este brazo va a abrir Y cuando saltas los juntas en el aire ¿Qué quieres? Dos veces Ajá No aflojes la espalda al caer No aflojes la espalda al caer ¡Venga! Eso ¡Venga! Lo que acabamos de ver fueron saltos de las mujeres, terminan, se van a poner sus puntas y ahora vamos a hacer los saltos de los hombres. Diego, la doble tour tres veces. Mal dicho. Le pegué al maestro. Y todos como no. Te juro que si no estás acostumbrado a dar vueltas, cuando te ponen a dar giros y saltas y giras y saltas y giros, es como que te dan ganas de morir lentamente. Estoy muy, muy, muy mareado. Un giro más y sí, tiro los tacos de hace rato. Fácil. Valeria, me estás diciendo algo que me está volviendo completamente loco, que me está volando la cabeza. En medio de la clase le empezó a sangrar el pie y yo dije, oye, te está saliendo sacra. Y me dijo, sí, es normal, al rato va a sangrar más. Y luego escuché que cuando se iban a poner las puntas, empezaron a decir, a mí se me cayó la uña. Que es padre que se te caiga la uña, como que es bueno que tengas el pie más atrofiado. ¿Por qué? Porque entre más sangre tengas, es que más lo trabajaste. No, y también si se te hacen callos, ya no te duele tanto. A ver, entonces, la punta adentro trae un plástico que se llama puntero. Aquí trae una punta de yeso. ¿Nos puedes enseñar tus pies? O sea, todo eso que tienes como ahí son como cicatrices que se van a hacer callos. Ajá, o sea, estos son callos y esta se me acaba de hacer. O sea, una vez que te salió el callo, ya. Y en la parte de abajo del pie también tienes que tener callos. Ella tiene un lado gigante. Guau, o sea, ese es un callote. Ese es de callo. Si tienes callos en los metatarsos, que son los huesitos que están aquí, puedes girar mucho más fácil, ¿no? Cuando... Descalzo. Cuando estés descalzo. Pero ustedes no bailan descalzos. Pues no. Vamos a ponernos nuestras puntas. Primero tienes que poner el puntero. Antes en el ballet estaba prohibidísimo que los hombres usaran puntas. Pero últimamente hay como tantas fusiones, como tanto diferente tipo de danza, que ya todo el mundo puede usar tutu, todo el mundo puede usar puntas, todo el mundo puede cargar. Antes los hombres en el ballet solo eran los que cargaban, ¿cierto? Exacto. Posiblemente se molesten porque yo estoy usando puntas, porque realmente tienes que ser profesional para usarlas. Quiero que sepan que no es una falta de respeto. Únicamente voy a ver por qué es tan difícil. ¿Por qué necesitas dos años de entrenamiento para poderte poner estos zapatos y pararte en puntas? Tienen una madera en medio. ¡Ah, qué incómodo está esto! Vamos a hacer un calentamiento para subirnos a las puntas. En este ejercicio estamos botando los empeines para podernos parar hasta adelante de la punta. En esa posición, todo el peso del cuerpo está sobre los dos dedos gordos. De cada pie. Echen el torso un poquito para adelante. Es importante que las piernas estén estiradas y que el cuerpo esté elevado lo más posible. ¡Ah! ¿Y por qué se te salen las uñas, güey? De verdad no tienen idea el dolor que acabo de sentir en mis pies y me estaba agarrando de la barra. Miren, lo pueden hacer sin agarrarse de la barra y pueden saltar. Párate de manos con las manos así y se te van a salir las uñas de las manos. ¡Vamos adelante! ¡Vamos suave! Vamos a intentar hacer lo que acabamos de ver, ese ejercicio. Me va a saltar y cantar. Esta coreografía que vamos a ver ahora es con la que este grupo de bailarines que están justo detrás de nosotros concursará en el premio más importante que existe para escuelas de ballet. El Youth America Grand Prix. Esta es la primera vez que una escuela poblana entra a ese concurso. Concursarán contra más de 80 países representando la bandera de México. Y justo hace tiempo que estaba buscando en internet como alguna buena causa a la cual donar. Encontré este movimiento en Kickstarter. Ellos están pidiendo un poco de la ayuda de las personas para pagar sus viáticos y representar a nuestro país con el número que vamos a ver justo ahora, con el cual esperamos de todo corazón que se puedan traer el oro para casa. ¡Gracias! 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 ¡Guau! ¿Cuánto tiempo llevan planeando esta coreografía? Desde... Cuatro meses. Cuatro meses. Entre la música y los movimientos tan fuertes y las expresiones de todos al bailar, Te erizan la piel, o sea, así te quedas como Ay, güey, ¿qué acabo de ver? De verdad, muchas felicidades Cabrón, que vayan a representar al país con algo tan bien hecho ¿Cuándo se van a ir al concurso? El concurso es del 9 al 20 de abril en Nueva York Bueno, pues, con la mente en el juego Sigan, sigan puliendo Van a regresar con algún premio, muchas felicidades Perdón porque tengo las tetillas al aire Vamos a dejar allá abajo el link en el cual pueden ayudar Si van a ayudar, también dejen ahí un mensaje motivacional, ¿no? Como, hey, sí se puede, chavos Qué difícil la vida de un bailarín Van a la escuela en la mañana y están aquí 4, 5 horas todos los días, sábados Qué duro Es bien sabido que en el ballet no cualquiera puede usar tutú El día de hoy somos no cualquiera, por eso estamos usando tutú Belén nos va a explicar el porqué de los tutús Es algo realmente difícil de utilizar, ¿no? O sea, la gente cree que ya te pones tutú y eres bailarín de ballet Es más para vestuario y se usa mucho en variaciones clásicas Y tiene un plato, este plato está conformado por miles de capas de tul Tú te tienes que saber poner el tutú correctamente Porque si no, tú te lo pones más abajo de un lado, te vas a ver choca o choco O sea, el tutú siempre tiene que estar derecho Sí, siempre derecho Porque imagínate, tú subes la pierna al lado y se lo traes choco Entonces se va a ver demasiado raro O sea, cuando tú alzas la pierna, el tutú tiene que seguir estando recto? Sí, pero con la misma línea de tu pierna O sea, el tutú tendría que ir como así, a la altura de la pierna Y estos tardan hasta semanas en hacerse ¿Sí? Por tantas capas que tienen No cualquier, o sea, si eres principiante, ¿puedes usar tutú? No, no puedes Ya me lo voy a quitar, ya me sentí muy mal de estar usando tutú sin ser un profesional del ballet Ay, ya, salgo Esta cargada se llama silla ¿Me estás diciendo que tiene un grado de dificultad alto? Si se me cae la niña, ¿es posible que se muera? Sí, se cae de cabeza, sí Siete, arriba Mi sueño de ser la quinceañera está cumpliendo Yo fui muchas veces chambelán, pero nunca fui la quinceañera El día de hoy, cuando llegue allá, quiero que me reciban con las mañanitas Y un pastel Una, dos, tres Quinceañera Quinceañera Guau, si me aguantan, güey Ay, parece Muchas gracias a todos, de verdad Increíble video ¿Cómo se dice? Adiós, madre Adiós, adiós Adiós Muchas gracias por haber visto este video, suaves Si les gustó, escriban ahí abajo Muchas gracias, cnds.dancers, por habernos permitido este maravilloso video A representar al país Eso fue todo por el video de hoy Nos vemos Hasta la próxima ¡Pura vida! El maestro ya mandó demasiado el día de hoy Ya puso demasiados palazos Es momento de que sea cargado por su tío favorito Lo acabé agarrando hasta del pantalón, güey ¡Gracias! ¡Gracias!